Distribuidores de pescados y mariscos promueven el consumo de productos mexicanos por ser de alta calidad, además de impulsar prácticas de pesca sustentable. Álvaro de Thomas-Hoods, secretario del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas, mencionó la importancia de promover las leyes debido a que es una forma de proteger la industria en México, sin embargo hace falta poner reglas y normativas para el correcto funcionamiento. También declaró que es un fiel promotor del pescado y los mariscos mexicanos, por ello instaló una tienda distribuidora Aquamart en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde ofrece alrededor de 400 variedades de estos productos. El objetivo es darle al público un pescado de buena calidad y a un buen precio, señaló que entre su catálogo incluye variedades que son producidas en México de forma sustentable como la totoaba y el huachinango. De acuerdo con datos de la industria pesquera, México ha sido reconocido por realizar una pesca sustentable. En 2017 recibió dos certificaciones, la primera se le dio a la industria tunera mexicana por su alto desempeño ambiental y métodos de captura. La segunda se le otorgó a la pesquería Camarón de Altamar por el uso correcto de los dispositivos excluidores de tortugas marinas. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.